Buenos días, corazón, collar de luna y beso del bisón Por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo Mágica conversación, que nuestras manos abren por los dos Amar temprano, amor madrugador, y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor, que cura la amargura sin dolor? Entonces buenos días, buenos días, corazón Despiértate, mujer total, que estás suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días, corazón Buenos días, corazón, pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor, que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, corazón Despiértate, mujer total, que estás suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días, corazón Dulces buenos días, buenos días, corazón DulcesAF 1972 Dulce Dulces Dulce La noche, tu luna, yo la vela, tu mar, yo la sombra de ti y tú el sol, yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. La copa de vino, yo borracho por ti. Yo guitarra, y tú, mi canción, tu distancia y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 siempre vivir, y yo morir, morir, morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti. Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío, nunca he querido, Y yo de esta manera, como te ansío, si me preguntas, por qué te quiero, contestaría. Que por ti vivo, que por ti diera, que por ti diera, mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla, tú eres la mezcla, de tantas cosas, que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes, cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte, lo que yo siento. Toda la vida, yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso, que no se ha escrito. ¿Cómo decirte, cómo decirte, que más que nada, te necesito? Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla, tú eres la mezcla, de tantas cosas, que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes, cuánto te quiero. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo, tu amor Sí, 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 ya sé que el tiempo es algo que se va. Que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña Que la esperanza lenta de unos besos, sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que ya, ya sé que ya, ya sé que ya, ya sé que ya, ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que ya, 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 ya sé que ya sé que ya, ya sé que ya sé que ya, ya sé que 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 ya Sí, te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada, no es importante Y yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensarlo, vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Lleno estoy de razones para quererte Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada, no es importante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena, o si alguien te robó todos los besos, o si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno, o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna, de mis noches en vela, y a distancia yo te amo, te amo. Nunca sabré si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío, O si vives feliz, como si nada, jugando a deshojar la primavera, me quiere, no me quiere, mientras alguien espera, esperando tenerte, para saber de ti, para quererte. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna, de mis noches en vela, y en la distancia yo te amo, te amo. A ella le crecieron alas, Elevó su vuelo, se llevó el amor a mí una lanza al pecho la calle mojada, sin sol me quedé, amante, gaviota, querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena, y amor, amante, gaviota, querida, de alturas soñadas, gaviota, querida, que no te hice nada, solo que te amé. A ella le alcanzó un recuerdo, de tu voz, de tu voz su andada, robándome el alma, y se echó a volar, a mí, la oscura maría, quebró mi esperanza, y se echó a volar, y se echó a volar, me quedé sin fe, sin fe, amante, gaviota, querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena, y amor, amante, gaviota, querida, de alturas soñadas, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. y se echó a volar, con cuidado, y se echó a volar, y se echó a volar, sin fútbol, y se echó a volar, y se echó a volar. . . Música No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas. Ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas. Saberte enamorada. Tan solo necesito que me deseas. Tan solo necesito que me deseas. Con eso ya me basta. Tan solo necesito que me deseas. 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 Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a ti Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tantas con amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo las partes del suelo Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas velas que doy yo Esa que se empalma y que nos besa Se despide la pancesa Y es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria en pedernino Es preciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas Solo soy amor de tango Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locuras Que navegan entre copas Esas que las quedo yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas Al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Olvídame si puedes Olvidarme Aunque será difícil Borrar del corazón Tantos momentos Colmados de ternura Tanta belleza Tantas noches de amor Tantos abrazos Tantos abrazos Bajo la luna llena Tantas palabras Dichas a media voz Y olvidar que nos vimos Una tarde Que nos enamoramos Que nos enamoramos Una vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Fue tan hermoso Habernos Conocido Y dejarnos la vida Terrochando el amor Fue tan hermoso Y tan irrepetible Tanta belleza En un beso de amor Tantos abrazos Bajo la luna llena Tantas palabras Tantas palabras Dichas a media voz Y olvidar que nos vimos Una tarde Que nos enamoramos Una vez Olvida tú se Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes, porque yo no podré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas las mis horas, prefiero pasarla en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Amor mío, tu rostro querido. No sabe guardar secretos de amor y ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarla en la intimidad. Me olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Gracias por ver el video Tal vez quieras saber si todo sigue igual Si aún llora el corazón por ti, por ti Aunque presiento que ni tú ni yo Volveremos a ser esos locos de amor Cabalgando sin fin al centro del volcán Que con el tiempo ya me acostumbré a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Tal vez quieras volver Que más quisiera yo Y encender otra vez Lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré Por ti, por ti Ahora sospecho que Ni tú ni yo Escribiremos más esa historia de amor Ni ese beso sin fin Donde todo se da Que con el tiempo ya me acostumbré a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Ya no seremos más Esos locos de amor Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Al centro del volcán Que con el tiempo ya me acostumbré a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Tal vez quieras volver Tal vez quieras volver Tal vez quieras volver ¡Suscríbete al canal! Otra vez la gloria y el infierno al fin Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el que más quiere El que se muere Yo soy así Otra vez sintiendo, viendo celos Noches de desvelo casi en la locura Otra vez en la aventura De entregarlo todo Sin nada pedir Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el más herido El que ha nacido Para sufrir Yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así Mientras mi corazón aguante Y yo soy así Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Y yo soy así Y yo soy así Música Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el más herido El que ha nacido Para sufrir Yo soy así Yo soy así Yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así Mientras mi corazón aguante Y yo soy así Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así Yo soy así Mientras mi corazón aguante Y yo soy así Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Han sido siempre dominantes Han sido siempre dominantes Y yo soy así ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha Si ella se ha ido Un corazón ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo No recibes nada Si a cambio del amor Recibes el olvido Si ser tan generoso No sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor Se ha quedado vacía El corazón ¿De qué sirve llorar? Si en tu vida dejó Un dolor infinito Corazón ¿De qué sirve vivir? Corazón, corazón Nunca volverá Corazón, todo está perdido No tiene sentido ¿De qué sirve Vivir atormentándote? No tiene sentido A veces se gana Y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jalar a ser un perdedor? No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si su noche de amor no se funde contigo corazón ¿De qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo corazón ¿De qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido 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 Me tropieza la mirada Con el humo de un girado No tiene sentido Que me dibujo en tu cara No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Yo quisiera tener alas para volar a tu lado Sorprenderte una mañana y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas Solo soy un ser humano No tiene sentido Que vive echándote en tus brazos Cada día Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no tengo Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui ¿Qué triste se te ve? ¿Qué triste se te ve? No sabes dónde Él se ha marchado Hoy tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque él no volverá Porque él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Ya nunca volverá Lo sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá Tal vez Buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Qué triste se te ve Cruzando la ciudad Pazó un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya no verás Los niños crecerán Lejos de él Lejos de él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Por esas calles Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y un día te dirán Con todo el corazón Luego te perderás feliz por esas calidades. Sincronización Andrea Oroz He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento mostrando indiferencia, limando tus recuerdos. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto y esta noche que durando mis empeños ha roto mi silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda, se agranda, se agranda y se aleja y sé que es muy tarde ya que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error y te extraño más. He rodado al azar por cien caminos buscando inútilmente perderte en el olvido He querido engañar mis propios sueños diciendo que es mentira que me haga tu recuerdo He tratado con vana indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia y esta noche que lloro tu recuerdo comprendo que no puedo callar al corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia y en día tu imagen se agranda, se agranda, se agranda y se aleja y sé que es muy tarde ya que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error y te extraño más y te extraño más Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando los niñez tras el cristal del comedor luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños los niños que nunca volverán que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo no 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 Dígame usted, doctor, de una solución para mi problema Me he vuelto a enamorar, algo que es normal, pero no es el tema Antes de su opinión, uso la razón para confesarte Ella es mucho más joven, sí, ese es mi dilema Cuando ella me miró, nada me importó, me solté la rienda Luego cuando pensé, juro me asusté y eso me atormenta Y hoy me paso el día haciendo la cuenta De la diferencia de nuestra edad Y la vida me dice que nada es prohibido Ni otro yo que me grita que importa la edad Y la voz del que manda me da su consejo La mujer de tu vida, no la dejes pasar Y hoy me paso los días haciendo la cuenta Y por eso, doctor, lo vine a consultar No me diga que no No pida que la dejes Porque a pesar de todo No la pienso dejar Cuando ella me miró, nada me importó Me solté la rienda Luego cuando pensé, juro me asusté Y eso me atormenta Y hoy me paso el día haciendo la cuenta De la diferencia de nuestra edad Y la vida me dice que nada es prohibido Ni otro yo que me grita que importa la edad Y la voz del que manda me da su consejo La mujer de tu vida, no la dejes pasar Y hoy me paso los días haciendo la cuenta Y por eso, doctor, lo vine a consultar No me diga que no No pida que la dejes Porque a pesar de todo No la pienso dejar No me diga que no Me duelen los amores que se acaban Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran Me duelen los que lloran un recuerdo Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Me duelen los que lloran un recuerdo 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 ¡Gracias! 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 No hay que marcharse lejos para ver amanecer ni buscar otro lugar ni otro vino que beber ni otras gentes que te puedan comprender hay un pueblo que te brinda un camino por andar hay un pueblo que te ofrece su amistad tu país con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas tu país, tu país no hay que marcharse lejos para ver el sol brillar ni buscar otro rincón ni el azul en otro mar ni buscar en otras gentes la verdad hay un pueblo que te llama y al que debes atender hay un pueblo que te grita quédate tu país con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas tu país tu país tu país tu país que te llama y al que debes atender hay un pueblo que te grita quédate 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 con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas tu país tu país con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas tu país con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas tu país tu país amante lejos de aquel lugar al corazón amante siento resucitar vuelvo tu imagen bella en mi memoria ver como un temblor de estrellas muerto al amanecer maite maite yo no te olvido ni nunca, nunca te voy a olvidar aunque de mi te alejes leguas de tierra de tierra y mar maite si un día sabes que muerto ausente de tu querer del sueño de la muerte para adorarte despertaré maite ropa lago maravilloso 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 maravillar En mi memoria ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer. En mi memoria ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer. En mi memoria ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer. En mi memoria ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer. En mi memoria ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz de en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas. Para prestarte la paz. Navidad, es Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, 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 hacen tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 haz de en tu barca un altar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 haz de en tu barca un altar. Marinero, marinero, haz de en tu barca un altar. Tiene la palabra para el Señor. Porque llegó Navidad. Tiene la palabra para el Señor. Tiene la palabra para el Señor. Tiene la palabra para el Señor. Tiene el poder para el Señor. Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos y me mira sin parar. Mira, te lo digo, ella me dispara en corazón solo, con el fuego terciopelo de su mano y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano. Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver, tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel. Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien, porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo. Si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Suave, sin poder no remediar, ella me confía sus más íntimos secretos. Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero tu mujer. Es la flor más excitante que he podido ver, tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel. Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien, porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo. Si no fuera tu mujer, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver, tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel. Tu mujer, tu mujer, tu mujer, la sonrisa más picante casi infiel. El amor es una gota de agua en un cristal. El amor es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. El amor es algo entre tú y yo, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar. Es buscar un lugar donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar. El amor es una boca con sabor a miel. El amor es una gota de agua en un cristal. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar. Es algo entre tú y yo, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar. Es buscar un lugar para otra cosa que no hay 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 lugar para otra que no hay lugar para otra que no hay lugar para otra Por ti yo despierto temprano pues de noche me dices que por ti yo soy alguien y sabes que por ti yo por ti moriré y por aquí volveré nuevamente a nacer yo por ti yo por aquí venceré hasta el sol llegaré pues mi vida tuya es es de ti tú me dices eres hombre que vale no te rindas jamás lucha siempre yo te quiero yo te quiero y por ti yo por ti yo por ti yo por ti moriré y por aquí volveré nuevamente a nacer yo por ti yo por ti yo por ti venceré hasta el sol hasta el sol llegaré hasta el sol llegaré hasta el sol llegaré yo por ti 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 basta ya es inútil mentir el amor que juramos ya no quiere vivir siéntate 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 ya no hay ni palabras de amor ni caricias que darte ni siquiera rencor cállate 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 yo tú yo yo que fuimos aroma y miel debemos decir adiós adiós debemos dejar de ser tú y yo tú y yo la leña no quiere arder debemos decir adiós adiós la tarde se irá después pues márchate porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar márchate 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 tú y yo tú y yo tú y yo que siempre tuvimos fe debemos decir adiós 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 debemos dejar de ser tú y yo tú y yo la leña no quiere arder debemos decir adiós adiós debemos dejar de ser tú y yo tú y yo que fuimos aroma y miel que fuimos aroma y miel debemos decir adiós adiós debemos dejar de ser tú y yo alas alas a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo sin tu amor que no puedo vivir, que no puedo. Y yo sin tu amor que no soy lo que fui que me pierdo. Y yo tanto vi que desnudo que de nada tengo. Y yo sin tu amor que no soy el que fui que me pierdo. Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón. Caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír. El sol que es hora de vivir quieren dejar su mundo de cartón. Quieren sentir amor, quieren sentir ese calor. Que nace a flor de piel cuando el amor se posa junto a ti. Quieren hacer su amor. Quieren hacer su mundo de ilusión. Quieren vivir así. Quieren vivir así, vivir así. Les veo oír. Cogidos de las manos. Cogidos de las manos y temblar. Les veo oír. Les veo oír son rojas. ¿Por qué dejar el parque si es abrir? Les oigo hablar. La-la-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la. La-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y. ¿Por qué dejar el parque si es abrir? 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 Audio Jump 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.